Y ahora nos vamos al apartado musical. Tenemos aquí sentados con nosotros a esta hora de la noche a Rafa González, que es el presidente de la Banda de Música Municipal de la Puebla del Río y a quien le agradecemos enormemente que esté aquí. Y primero, le felicitamos por lo bien que lo está haciendo y por esos 30 años que cumple la banda en este año 2022. Rafa, amigo, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buena, bienvenido también a ustedes y la verdad es que es un auténtico placer, aunque me siento quizás más cómodo. En donde estáis ustedes, pero la verdad es que muchas gracias por haberme invitado. Oye, imagino que, te lo dirán, que es una persona tan joven al cargo como presidente de una Banda de Música. Bueno, no sé cuánto me será la gente a través de las pantallas. Joven, joven, joven. Pero bueno, sí que es cierto que ya acumulo una amplia trayectoria en la banda, media vida prácticamente, y aunque soy joven en edad todavía y en espíritu, pero también tengo ese rango de veteranía ya en la banda y las circunstancias me han llevado a dar este paso a la presidencia y ahí estamos, ahí estamos con un gran equipo también detrás. ¿Qué tal la Semana Santa, Rafa? Pues la Semana Santa yo la calificaría de sobresaliente. Me falta un poco para la matrícula de honor porque no hemos podido salir ni el lunes santo en Huelva con la hermandad de las tres caídas y, por supuesto, el martes santo en Sevilla con la hermandad de San Benito, que era nuestro cartucho aquí en Sevilla, que puede considerarse perfectamente la primera división de la Semana Santa. Era un día que con la hermandad lo teníamos preparado bastante bien y creo que hubiéramos disfrutado mucho tanto nosotros como los hermanos de San Benito así como el público gofrada en general. Pero bueno, también el martes santo supuso un punto de inflexión porque surgió la posibilidad de rematar la Semana Santa el sábado santo en la hermandad de San Pablo con el traslado y bueno, de sobresaliente porque no fue completa en los días de tocar pero no llega la matrícula de honor, pero sí por el nivel de la banda, por la implicación de la gente, también por la implicación de nuestro director musical y por todo, creo que ha sido una Semana Santa de sobresaliente. ¿Qué supone para la banda de la Puebla la hermandad de San Benito? No es cuestión de ni mucho menos de merecer porque acompañáis a grandísimas hermandades, grandísimas hermandades de la geografía andaluza, pero imagino que San Benito es un punto de inflexión, un punto de aparte. San Benito es especial, por supuesto lo has dicho, ¿no? A pesar de tocar una vez en Sevilla en Semana Santa, tenemos grandes hermandades fuera de la capital, en la provincia igualmente y en otros puntos de Andalucía, pero San Benito es especial. De hecho, es la hermandad de Semana Santa, al margen de la nuestra de la Puebla, con la que llevamos con la hermandad de los Dolores desde el año 1992, es la hermandad con la que más años llevamos de vinculación desde el año 2001. Hemos cumplido 21 años esta Semana Santa, aunque desgraciadamente llevamos tres sin poder salir a la calle, aunque lo hicimos en la extraordinaria del 25 aniversario de la coronación, y San Benito no solo para la banda, sino también para el pueblo, está como muy vinculada, porque el Marte Santo vas por Luis Montoto, tanto a la ida como a la vuelta, y ves a muchos paisanos, a muchos cigarreros, venir a verte, y la verdad es que somos algunos hermanos de la banda, yo soy uno de ellos, de la hermandad de San Benito, y es algo muy especial, cada Marte Santo y el ir detrás del manto de la Virgen de la Encarnación, es algo muy especial para nosotros, y que es un día esperado también, como digo, en nuestro pueblo. Has calificado a la Semana Santa casi, casi sobresaliente, pero ¿cómo ha regresado la banda de la Puebla y sus componentes tras el parón? ¿Cómo han llegado? ¿Han llegado con fuerza? ¿Han llegado nuevas incorporaciones? ¿Hay gente que se ha caído? Ahí no tengo dudas, ahí la banda ha regresado de todas todas, muy fuerte, sí que es cierto que la pandemia supuso un palo para todo el mundo, en lo económico, en no poder salir de casa, no poder ensayar, no poder salir a la calle, pero yo diría que la pandemia nos ha venido bastante bien, ha sido un periodo en el que la banda se ha renovado internamente, me hice yo cargo de la presidencia, y también renovamos lo que es la dirección musical con José Peña Rubio, una nueva junta directiva también, más o menos de la media edad de la directiva, puede asemejarse a la mía, a lo mejor algún componente más veterano, pero la mayoría de compañeros son de mi edad, formamos una junta directiva muy joven, con mucha ilusión, y la verdad es que la pandemia nos ha venido bien, porque hemos recuperado a músicos, hemos ampliado plantillas, hemos trabajado con ciencia, porque aunque ahora entraremos en el tema del repertorio, la banda de 2019 a 2022 sale con un repertorio ampliado en 30 composiciones, quiere decir que el abanico, como digo, se ha ampliado bastante, y eso lo hemos agradecido en Semana Santa, la hermandad ha tenido más variedad para elegir marchas, y también la banda, pues el músico se divierte más, el músico se motiva más al tocar muchas composiciones distintas, le ofrecemos a la hermandad, como digo, mayores posibilidades de elegir, de elegir ciertas composiciones para puntos del recorrido, y la banda, como digo, ha trabajado durante dos años a conciencia, para volver fuerte y dar un plus en su filosofía, que ya la banda traía buena línea, pero nuestra idea es dar un plus, ese cambio un poco de filosofía en todo, para ir creciendo, tanto como institución, como musicalmente. Y además también para volver con historia, como el acompañamiento a la hermandad de San Pablo, que bueno, has dicho que se forja ese acuerdo el Marte Santo, ¿cómo se da? Porque para aquella persona, bueno, acompañe dos bandas, Cigarrera, Lebrija, ambas están en Granada, ¿cómo le dan con la banda de Puebla para acompañar a la Virgen de Rosario? Bueno, realmente por la circunstancia que comentan, Nacho, el tema de las dos bandas que ellos tienen en el palio, la banda de la Cigarrera y la de Lebrija, contractualmente eso le impide, un impedimento contractual le hace que no puedan estar el sábado santo por la mañana, la imagen salió muy temprano, la hermandad sale a las ocho y media de la mañana desde la catedral y no les da tiempo. Entonces, pues desde el respeto evidentemente a dichas formaciones, tenemos algún que otro conocido allí por la profesión de la hermandad de San Pablo, que también trabaja muy bien en materia de comunicación, y la hermandad pues también se entera de que estamos libres y un poco llegamos a un acuerdo y simplemente pues acompañamos, como digo, desde el respeto a las dos formaciones que actualmente están el lunes santo intentando hacer nuestro papel y demostrando lo que no pudimos hacer el martes santo, pues hicimos nuestro trabajo y surgió eso, del mutuo acuerdo al comentar que la banda estaba libre y la hermandad pues tuvo a bien que fuésemos nosotros los que estuviéramos con la Virgen del Rosario el sábado santo. ¿Repetiríais? Hombre, la verdad es que para cualquier banda es un deseo tocar en Sevilla, pero también hay que tener en cuenta los vínculos contractuales tanto de las dos bandas que lleva la hermandad de San Pablo como el nuestro. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar e intentar mejorar cada día, no obsesionarnos con nada, porque Sevilla no puede ser una obsesión, tiene que ser un deseo, una meta, porque como digo, es la primera división de la Semana Santa, pero desde el respeto a todas las formaciones y por supuesto a las otras hermandades también que acompañamos, yo creo que tarde o temprano llegará, pero es algo para lo que tenemos que trabajar día a día y esto haciendo un símil futbolístico, como dice Simeone, partido a partido, nuestro partido es ahora el sábado un concierto, el domingo 28 con la querida hermandad de los Desamparados de Alcosa, intentar dar lo mejor cada día y yo creo que la recompensa va a llegar tarde o temprano. La Banda de la Puebla, que en este año 2022 cumple 30 años de vida, ni más ni menos, 30 años. Rafa, ¿cuáles son los hitos más importantes? Tampoco te voy a pedir una reseña histórica, pero los momentos quizás más importantes y que marcan quizás el devenir de la formación, lo que tú creas, que es lo más importante, lo que hay que reseñar. Bueno, pues la banda, como bien dices, desde el año 92 se presentó un 28 de febrero de la mano de nuestro fundador y director honorífico Laureano Borrego, sobrino y discípulo del compositor Manuel Borrego. Ese concierto la banda lo tuvo que realizar tres veces debido al éxito que tuvo la banda en el pueblo y tuvo que realizar tres funciones y la verdad es que fue un día magnífico. Yo no lo viví personalmente, acababa realmente de nacer, pero los que estuvieron presentes lo recuerdan como uno de los días grandes de la historia de la Puebla. Después la banda, pues estamos en Sevilla, la banda llega dos años más tarde a Sevilla, curiosamente no es en una hermandad de penitencia, es en la hermandad de la Divina Pastora de San Antonio, hemos tenido dos etapas, la primera en los 90 y la segunda en la primera década de los 2000 y la banda, pues la primera hermandad, sale el Viernes Santo lógicamente en la Puebla con la hermandad de los Dolores y la primera hermandad que confía en ella de fuera de la Puebla es la hermandad de Cuatro Vitas, de Bollullos de la Amidación, la patrona del Verdeo del Aljarafe, con la que llevamos también 30 años acompañándolos tanto en Santiago, en la Avenida de Santiago en julio, como en septiembre, en su tradicional procesión. Y la banda, pues llega a la Semana Santa de Sevilla en el año 95 a las vísperas, llega a las vísperas a Pinomontano y a Torreblanca el mismo año, hace Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Y tres años más tarde, en el 98, a la hermandad de la Sé, que es donde debuta en plena Semana Santa haciendo el recorrido completo, que antes hicimos el recorrido completo durante varios años y después ya son las bandas de la Oliva y de Mairena las que lo hacen ahora por dos ida y vuelta. La banda, pues entra en San Benito y en Montesión en el año 2001, dos hermandades y tiene tres hermandades en Sevilla, no es la única etapa donde van a tener tres hermandades en Sevilla, también firma con la hermandad de la Merced de Córdoba para el lunes santo. Y la banda, pues también en 2008, ya no tocaba en la Sé, pero firmamos con la hermandad de las Aguas y ahí se viene un periodo también de varios años en los que la hermandad cosecha, pues tres tardes, ¿no?, en Sevilla. Y después, pues, la banda también ha tocado en Almería, ha tocado en Jerez, recientemente nos hemos estrenado en el transporte, en Huelva con la hermandad de las Tres Caídas, en Cádiz también hemos realizado alguna procesión y también, pues, salidas extraordinarias tan importantes como la coronación canónica de la Virgen del Rosario de Montesión, la salida extraordinaria del 25 aniversario de la Virgen de la Encarnación, el 25 aniversario de la coronación canónica, la salida de la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, memorable tras la pandemia, por el 50 aniversario de la coronación proclamada canónica, y también, pues, pregones de gloria, salidas de pregones de gloria, de la Merced de la Puerta Real, por ejemplo, y de la Pastora de Triana, que curiosamente también se dio esa circunstancia. Así que la banda guarda grandes momentos, grandes actuaciones, grandes conciertos, al margen de procesiones, y creo que es una institución, aunque joven, pero ya con una trayectoria, creo que consagrada. Totalmente, 30 años da para mucho, pero después de la pandemia la banda se encuentra bien, ha ampliado el repertorio. ¿Cuántos componentes soy ahora mismo? Porque es lo que suelen mirar muchas veces las hermandades, menos el número de componentes. Pues, si te digo la verdad, la banda salió el sábado santo con 77 componentes, entre 75 y 80, porque siempre hay los problemas laborales de todo el mundo, un grupo tan amplio, hay siempre sus problemas laborales, familiares y definitivas, pero unos 75, 77 componentes la banda cuenta. Así que yo creo que es una banda de palio, tampoco es que haga falta un número mayor, una banda de palios pueden rondar incluso algo menos, no somos la banda de cornetas y tambores, que tienen incluso 150 componentes, pero es una banda que es nutrida, y además con un grupo humano bastante bueno, de una calidad humana tremenda, y nos caracterizamos por ser muy estables a lo largo del año. Es decir, la banda que tú ves el sábado santo en San Pablo, o en cualquier día en Semana Santa, la que has visto, es la que te vas a encontrar prácticamente en septiembre en la Puerta Real, o dentro de dos o tres semanas en Alcosa. Eso es una cualidad que yo creo que es a destacar en el mundo de las bandas. Y además con su juventud, que es algo que muchas veces es juventud, no, no, pero fiabilidad, estabilidad y juventud. La media edad de la banda, así como de la directiva ya la he comentado, la media edad de la banda es muy joven, tiene evidentemente sus componentes veteranos también, que acumulan una gran trayectoria, y de los que aprendemos día a día, pero la media edad de la banda, valga la redundancia, es joven, y también con una escuela de música que va poco a poco creciendo y ofrece sus frutos año a año. Es importante también, Rafa, indudablemente, estamos hablando de los componentes, estamos hablando de la trayectoria de la banda como tal, pero creo que lo fundamental, lo que verdaderamente también en un momento dado puede distinguir a una formación musical es el repertorio. Es decir, yo sé que me consta que soy gente joven muy preparada, pero sobre todo muy formada, y que intenta siempre apostar por repertorios de calidad. Un repertorio extenso no implica la inclusión de marchas de menor calidad, ni muchísimo menos. Correcto, además te lo agradezco. Por ejemplo, esta cuaresma creo que ha sido una prueba de lo que es la apuesta de la banda de la Puebla por el repertorio de calidad. Hemos ofrecido tres conciertos en la capital, era uno de los proyectos que teníamos en mente, tres décadas, tres conciertos. Por supuesto, teníamos que empezar en la hermandad de San Benito, además en un sitio emblemático, que fue las Hermanitas de los Puebles, con un público diferente, y en esos tres conciertos, curiosamente, no fue intencionadamente, pero mira, casualidades de la vida. Hemos tocado 30 marchas distintas. 30 años, 30 marchas distintas. Y ahí pues hemos apostado por compositores clásicos, compositores actuales, por supuesto dándole sitio a Manuel López Farfán por el 150 aniversario de su nacimiento, pero en todo ha primado la calidad. Desde el dulce nombre de Farfán, desde Ione, Sageta Cordobesa, Amargura, hasta marchas actuales de Cristóbal López Gándara, como Encarnación, María del Rocío, La Virgen de la Angustia de Hurtado, que para mí ha sido el estreno de estos últimos años, que es una maravilla. Y yo creo que ahí está la clave, en saber elegir siempre dentro de la calidad. Y eso, yo, el símil que hago, un amigo mío me decía que nosotros somos como un restaurante, tenemos una carta, y tú tienes que procurar que esa carta sea de la mayor calidad posible, para que las hermandades pues elijan dentro de esa carta la calidad. Una hermandad te puede llegar repitiendo dos platos, pero que sean esos platos de calidad. Evidentemente hay que adaptarse al tipo de hermandad que tú llevas y a todo. Y por desgracia, creo que en las hermandades falta también algo de criterio, de asesoramiento. En nuestros casos, creo que no, porque tenemos unas relaciones bastante fluidas, pero creo que hay hermandades en todo Andalucía, que deberían de apostar más también por el asesoramiento musical para que prime la calidad en las procesiones. Eso te quería preguntar, el personaje, la figura del fiscal de banda, ¿las hermandades confían bien a la hora de encargar a esas personas el repertorio o hay mucho gusto personal y esto es así de toda la vida ante que el criterio? Te encuentras de todo, realmente te encuentras de todo. Nosotros, mira, un caso, el caso que tenemos nosotros en Sevilla, que es San Benito, tratamos el tema del repertorio con el capatá. La gente a lo mejor lo puede chocar, pero el capatá de San Benito Jesús Morón es una persona que tiene un gusto musical magnífico y de hecho el repertorio que iba a salir este año en San Benito era tremendo, era absolutamente bestial para una hermandad de barrio como es San Benito Alegre, que era un repertorio alegre, pero un repertorio de calidad y magnífico. Nos encontramos de todas nuestras hermandades, como digo, tenemos una relación fluida con todo el mundo y la verdad es que nos suelen pedir opinión, solemos ser parte de, pero siempre la última palabra la tiene que tener la hermandad que al fin y al cabo quien te contrata y quien tiene que volver a contratarte cuando termine dicho contrato, ya sea dentro de un año o dentro de lo que se firme. Pero realmente sí creo que se debería apostar fiscal de bando, personas que pongan el repertorio, gente que esté formada y que esté al día y que tenga cierto conocimiento musical por lo que se va a interpretar. Por cierto, hablando de contratación, a ver, yo soy un poco el follonero de este programa, se habló de la Puebla, la rumorología cofrada de que iba a ser la formación entre las candidatas para la hermana de la redención. Yo te quiero preguntar, pregunta realidad absoluta, ¿cómo se gestiona la competencia entre las bandas? Sobre todo de música, ¿cómo se gestiona en un mundo donde las cofradías son las que son y muchas veces no sé si precios, hora, calidad, repertorio, ¿cómo se gestiona esa competencia? Nosotros desde nuestra posición el hecho de que una hermandad se fija en ti y sea la que sea es agradable, es agradable porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien, ya después entran muchos factores que no los controlas, entonces no puede llegar a, como no los controla pues no puede saber lo que va a ocurrir. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es el respeto a todo el mundo, tanto a las hermandades como a las bandas, cada una creo que intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, después ya las hermandades y el público dirá qué banda le gusta más o qué banda le gusta menos y a raíz de ahí yo sí soy muy respetuoso y eso tanto con nuestro director musical como con la junta directiva es algo que llevamos a rajatabla, nuestra banda tiene una personalidad, tiene una forma de trabajar y tiene, como digo, desde el respeto a las hermandades que actuar igual en todas, no por venir una hermandad a lo mejor de Sevilla tienes que hacer otras cosas que no haces fuera, tienes que creo implantar una línea, ¿por qué? porque por nosotros se da el caso de que en Sevilla tenemos otras, si tú vas con unas pretensiones a otra hermandad por el hecho de intentar aumentar tu currículum aquí en la capital, yo creo que eso es contraproducente y al final puede llegar el caso de que te quedes sin ninguna, entonces yo creo que lo primero que hay que tener es respeto tanto por las demás bandas como por las hermandades, intentar hacer las cosas bien, evidentemente aquí no entra solo el apartado musical, la situación económica de las hermandades, las relaciones que tú tengas en los sitios, ya sea en la ciudad de Sevilla como en otros lugares, también vosotros, la prensa juega un papel creo que también importante, una banda con buena crítica pues tendrá más posibilidades de entrar en un sitio o en otro, entonces intentar controlar lo máximo posible pero desde el respeto como digo a todo el mundo y yo creo que haciendo las cosas con personalidad y llevando una línea siendo elegante, serio, las oportunidades van a llegar tarde o temprano. ¿Qué es lo que más disfruta Rafa? No sé si preguntarte a ti como cofrade y como presidente de la banda sino le voy a preguntar también a la banda interna en general, ¿cuál es el momento, por lo menos uno de los momentos que más disfrutáis de toda vuestra Semana Santa? Aunque para vosotros supone un momento de, pues, es algo que es intrínseco a nosotros, que forma parte de nuestras raíces. Cada día tiene su momento, evidentemente tocamos en sitios distintos, tocáis en Huelva, tocáis en Jerez, tocáis en Alcalá, tocáis en Alcalá, ¿qué son Semanas Santas tan diferentes? Jerez ha sido nuevo para nosotros, tenía muchas ganas, igual me consta que en Jerez había muchas ganas de escucharnos y la verdad es que la calle Tornería, Garpintería Baja son sitios magníficos, la calle Merced, esa salida, el misterio con Rosario de Cádiz, que también creo que es una hermandad potente en lo musical en la Semana Santa de Jerez. En Huelva, pues en Huelva está la Cuesta de las Tres Caídas, que es un momento cumbre del Lunes Santo en Sevilla, pues rezarle a la Virgen de la Encarnación en Campana entonando el Dios te salve de Encarnación Coronada es algo muy especial. En Corea del Río tenemos el convento, en Alcalá del Río pasamos del contraste del Cristo de Veracruz, la salida con el ritmo de la Semana Santa de Alcalá del Río como es Cristo de Veracruz de Manuel Borrego, al júbilo de la Virgen de las Angustias que es de belleza incalculable y la salida este año con la Marsa de Hurtado ha sido brutal. Y después nuestro pueblo nuestro pueblo tiene que ser la cima de toda la Semana Santa y la banda tiene que estar con nuestra hermandad servita que cada año hace mejor las cosas tiene que estar dado el 100%, el 200% y este año hemos disfrutado mucho curiosamente en la salida por destacar un momento ha sonado Virgen de las Aguas que fue la primera Marsa que la banda tocó en el 92 en una procesión en la calle y es algo que la hermandad pues ha tenido ese detalle se lo pedimos públicamente en nuestro concierto de aniversario y así lo hemos cumplido son los Virgen de las Aguas con primera Marsa en la calle como así fue en el 92 y la verdad es que cada día tiene sus momentos y los disfrutamos a nuestra manera. Rafa, por último ya para despedirte para cerrar contigo esta entrevista ¿cuál es vuestro objetivo? ¿el objetivo fundamental de la banda de música de la Puebla del Río? El objetivo es mejorar cada día el objetivo nuestro es no tener techo y crecer crecer momentáneamente crecer cada día crecer en cada ensayo mantener el buen ambiente entre el grupo que yo creo que eso es fundamental yo dije una cosa siempre nos gustaban nuestras aslitas previas a Semana Santa yo dije una cosa que el día que yo no viera feliz a mi gente a mis compañeros yo estaba además en la banda yo creo que ese es mi principal objetivo de mi trabajo diario el que la gente esté feliz y se levante cada día que tengamos ensayo diciendo pues hoy tengo ensayo sonrisa en la cara y a disfrutar y a partir de ahí van a llegar muchas cosas ya sean contratos en Sevilla que es lo que la gente a lo mejor puede decir pero nosotros estamos cómodos también donde donde estamos nos quieren donde estamos sentimos el cariño de cada rincón y lo que tenga que llegar va a llegar haciendo las cosas bien con concentración cada día no puede no puede haber un día en que deje un 7 siempre tienes que dar un 10 y en eso nuestro director Pepe se ocupa en cada ensayo de exprimirnos al máximo que ha realizado un gran trabajo y creo que es el de todos cada músico la acogida a la directiva ha sido bastante buena y el objetivo no tener techo mejorar cada día y las cosas van a llegar solas yo creo Nacho que esa es una lección no solo aplicada al mundo de las cofradías sino es una lección aplicable a la vida en general es decir la cultura del esfuerzo de la superación del querer crecer del querer conocer del querer compartir del querer curiosear creo que es algo importante siempre con una sonrisa siempre cuando nos incluimos este tipo de cosas siempre hacerlo porque nos guste porque nos apetece porque vamos a un sitio sin ir obligados disfrutándolo yo creo que eso al final también es lo importante a mí curiosamente ahora que han mencionado lo de la sonrisa hablando entre compañeros me dicen compañeros porque tú sabes siempre hay que poner seriedad dentro de me dicen me riñes riendo es que yo no sé hablar de otra forma no sé hablar de otra forma entonces bueno lo principal es que haya buen ambiente como digo que todo el mundo esté contento y eso al final se contagie cuando vas en la calle un grupo tan amplio de personas con buen ambiente al final las instrucciones que se tengan que dar desde la dirección la gente las va a coger perfectamente y eso va a provocar que la banda tenga un nivel magnífico en sus actuaciones Rafa González director presidente de la banda de música de la Puebla del Río muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí con nosotros en esta noche y simplemente felicidades por vuestro trabajo y que sean muchos años más gracias a ustedes por invitarme ha sido un placer que os tengo como amigo habéis presentado algún que otro concierto con la banda espero que que estéis en más de una ocasión con nosotros y nada mandarle también un saludo desde aquí a mis compañeros al director a toda la Puebla que sé que que hoy vais a tener bastantes espectadores allí en la Puebla nos vemos 28 nos vemos en los desampalados de Alcosa que ahí a los amantes de la buena música tenemos un gran repertorio también preparado no sé Rafa te hacemos entrega de nuestro lote de inciensos de Sevilla a nuestros amigos de esta casa para que lo disfrutéis para que lo uséis lo puedes usar tú pero también en el ensayo hemos estado poniendo inciensos en la previa todos los ensayos quedamos un ratito antes charlamos nos tomamos nuestro refrigerio y ensayar con ambiente muy bien Rafa muchísimas gracias gracias a ustedes